Tensión y corriente eléctrica que circula a través de un condensador en corriente alterna. Y bien, ese es el tema a tratar en este nuevo episodio de tu canal favorito en ingeniería. ¿Dónde más si no es en Ingenieros en Serie para todos ustedes el canal que resuelve? Sí, estamos resolviendo esta duda, pues planteada en la asignatura de teoría de circuitos eléctricos en corriente alterna. Ya hemos explicado ya tensión y corriente. A través de un inductor y ahora también vamos a resolver o explicar cómo sería en el caso de un condensador. El comportamiento de la tensión y corriente, digamos, de un condensador en corriente alterna. Muy bien. Estas ecuaciones que tenemos aquí, o fórmulas, como quieras llamarlas, sería mejor dicho fórmulas. Muy bien. Y ya las hemos comentado cuando hemos explicado qué es el condensador. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Está aquí la definición. Si te has perdido la definición, por favor, retrocede otros capítulos. Y esta es la famosa impedancia capacitiva, ¿no? Entonces, esas fórmulas hay que tener en cuenta. Y esta es, por ejemplo, la señal en corriente alterna de la tensión. El suministro de corriente alterna. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Perfecto, amigos. Entonces, hay algo muy importante, ya que estamos cerrando el tema. Es que en un inductor, no te olvides que en un inductor, la tensión, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Depende. Bueno, la inductancia vendría a ser la constante proporcional. Y aquí sería la diferencial de la corriente respecto al tiempo. Y en un condensador, tengo que la intensidad de corriente depende de una tensión variable respecto del tiempo. ¿De acuerdo? Tensión variable respecto del tiempo. Entonces, ya se sabe que la tensión es la energía del campo eléctrico por unidad de carga. Entonces, esta variación corresponde a cambios del campo eléctrico respecto del tiempo. Porque si el campo eléctrico fuera constante, la tensión sería constante y esto no sería variable. ¿De acuerdo? Entonces, es decir, que en corriente continua esta expresión sería cero. Por lo tanto, tendrías una corriente cero. Es decir, que en corriente continua el condensador se comporta como un circuito abierto, ¿no? Un open circuito. Y aquí, en corriente continua, el inductor se comportaría como un short circuit. ¿Por qué? Si esto es continuo cero, entonces no habría tensión. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, un elemento, el inductor almacena energía gracias a los cambios de corriente, que significan los campos magnéticos. Y el capacitor o el condensador almacena energía gracias a estos cambios de tensión, que es gracias a los campos eléctricos. Resumiendo, un condensador almacena, es un elemento almacenador de energía en forma de campos eléctricos, y un inductor es un elemento almacenador de energía en forma de campos magnéticos. ¿Sí? Ahora, ya hemos explicado cómo varía la intensidad de corriente y la tensión en un inductor, y ahora vamos a hacer lo propio con el condensador. Aquí tenemos la expresión de la tensión. ¿De quién depende? Sí. Entonces, vamos a calcular la corriente. Ya sabes que la intensidad de corriente viene a ser el condensador multiplicado por... O sea, tenemos que ahora derivar esta onda respecto del tiempo, ¿no? Respecto del tiempo. Entonces, claro, esta constante queda aquí, vm. La derivada del coseno sería menos seno. Menos seno de vt más fi y por la derivada de adentro. Entonces, ese v doble sale, ¿de acuerdo? Y te quedaría lo siguiente. Intensidad de corriente y cvm, v doble. Este menos seno, ya te lo he dicho, lo puedes poner como un coseno más algo. ¿De acuerdo? Un coseno de v doble t más fi más 90. Es una identidad trigonométrica, conocido como la reducción al primer cuadrante. El coseno de 90 más algo está en el segundo cuadrante. Es negativo. O sea, que esto es lo mismo que esto. ¿Corre? Simplemente para tener que esta primera expresión que está en cosenos tenga la misma forma que la intensidad de corriente que también está en cosenos. Entonces, puedes ver que, evidentemente, aquí tenemos diferentes módulos, pero que la intensidad de corriente, en este caso, adelanta. Adelanta la tensión. En el caso del inductor, hemos visto que atrasa la tensión 90 grados. Pero, en este caso, la intensidad de corriente adelanta la tensión. Y te lo dejo de tarea. O sea, la representación fasorial. ¿De acuerdo? La representación fasorial sería la siguiente. Está claro que la intensidad de corriente tiene que adelantar 90 grados a la tensión. Y este es fi. Y aquí están los famosos 90 grados. ¿De acuerdo? Están los 90 grados. Perfecto. Muy bien. Y ahora muchos se preguntarán, ¿no? ¿Por qué tanto énfasis en la definición y demás, ¿no? Del inductor, el condensador, claro. Aquí tengo un pequeño esquema de lo que es una hermosa rama de lo que es la corriente alterna, ¿no? Que es la reducción o el cálculo del factor de potencia. La compensación del factor de potencia o compensación de la energía reactiva gracias a los bancos de condensadores. Y es fundamental entender cómo funcionan las máquinas gracias a los inductores, a las bobinas, al acoplamiento magnético, a la corriente alterna. O sea, ya he explicado en el capítulo anterior que efectivamente el inductor es muy importante porque permite la, o sea, las bobinas, los transformadores, permiten la transmisión, la distribución de la energía gracias a la tecnología de la corriente alterna. Y todo ese diseño desde la generación, elevación, reducción, distribución, transmisión, generadores, motores, máquinas, redes, ¿no? La alta, media, baja tensión, los transformadores, hasta el aceite dieléctrico dentro de los transformadores se lo debemos al maestro Nikola Tesla, que quien es el fundador, no solamente de patentes, sino hay un antes y después del maestro Tesla. Evidentemente, cuando Tesla nace, se usaban velas, se usaban velas, ¿no? Entonces, cuando Tesla muere, el mundo, las industrias, las máquinas eran movidos gracias al sistema de transmisión de la corriente alterna, ¿de acuerdo? Tesla no inventó la corriente alterna, la corriente alterna es una definición, ¿no? O sea, no tendría sentido, inventé la corriente alterna, ¿no? Tesla ideó un sistema de transmisión que utiliza la corriente alterna hasta el valor de la frecuencia de 60 Hz, precisamente porque sus máquinas eran eficientes a esa frecuencia, 60 Hz, ¿sí? W que representa 2 pi por frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, es importante eso, es importante eso. Recalcar siempre la importancia, ¿no? Y evidentemente, todas estas expresiones matemáticas, los fasores, ¿no? Que matemáticamente hay que mencionar a Oliver, al gran Oliver Hevisay, ¿de acuerdo? O sea, hay que darle crédito a quienes correspondan. Entonces, la parte matemática que se fue generando gracias a Hevisay y demás, ¿no? Los ingenieros que dieron su aporte a los fasores, como Hevisay hace, ¿no? Que la teoría electromagnética sintetiza la teoría maswelliana y comienza, digamos, a escribir un poco lo que es las, en el inicio, por así decirlo, las telecomunicaciones, pero la eminencia práctica, práctica, inventiva, de ingeniería, todo ese modelamiento aplicado a la ingeniería, a la aplicación de la vida real, se la debemos a Nikola Tesla, ¿sí? A Nikola Tesla, ¿de acuerdo? Son una serie de 30, 40 patentes que logran que este sistema haya prevalecido hasta la actualidad, ¿de acuerdo? Es increíble cómo todo esto, todo lo que tenemos, toda la luz que recibimos, haya salido de la idea de un solo hombre. Muy bien, entonces, con este capítulo queda claro ¿Cómo se comporta un condensador y de un inductor? Y ya lo mencioné en el capítulo anterior Si una onda electromagnética, que representa la energía, el vector de flujo de energía de Poitin La radiación, mejor dicho, las ondas electromagnéticas La energía eléctrica son ondas electromagnéticas, campos eléctricos y magnéticos perpendiculares entre sí Siguiendo una dirección del flujo de la energía eléctrica Si el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares, es decir, tienen una diferente orientación ¿De acuerdo? Entonces, y sabemos que el inductor y el condensador almacenan energía en forma de cada uno de estos distintos campos Evidentemente su comportamiento fasorial no tiene por qué ser igual Entonces, si te das cuenta, ahora que empiezas a entender Cómo importa, que el electromagnetismo es la madre de los circuitos eléctricos Es la matriz, es la que explica ¿No? La radiación electromagnética, la guía de ondas y todo lo demás ¿Verdad? O sea, es la teoría electromagnética Es la matriz de todos los circuitos eléctricos y de todas las ramas Circuitos electrónicos y demás ¿No? Bueno, en excepción un poquito de la cuántica, ¿no? Que, digamos, la teoría cuántica de campos Que también engloba, digamos, el electromagnetismo clásico Ya está incluido en la cuántica también Es muy importante Pero no deja de ser esencial ¿De acuerdo? Ya lo único que le falta a la física es unir la teoría de relatividad general a la cuántica ¿No? Cómo llevar esa teoría, la fuerza más débil, la fuerza gravitatoria a la cuántica Así que, ¿qué esperas? Tú puedes ser el próximo que pueda unificar las fuerzas Muy bien Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, por favor, compártelo con todos tus compañeros Sobre todo con los compañeros que estén a punto de querer abandonar los estudios No lo hagas, esfuérzate Todos hemos querido alguna vez Todos alguna vez hemos dicho Ya no doy más No doy más Pero esfuérzate Esfuérzate porque al final va a valer la pena Va a valer la pena cada segundo, ¿no? Como decía esa famosa película de Adam Sandler Muy bien Y ya lo sabes Cualquier duda, pregunta, sugerencia y demás Pues puedes dejarla en los comentarios Por favor, no te olvides de apoyar al canal Compartiendo, reaccionando Y dejando tu me gusta Así que, y quiero agradecer A todos los miembros del canal Que apoyan desinteresadamente Esta labor divulgativa ¿De acuerdo? Yo ya lo he comentado Yo no soy Yo no me dedico a la cátedra Yo soy Desarrollo en mi profesión Soy ingeniero en electrónica Y en mis ratos libres Muchas veces luego del trabajo Muchas veces grabo Llego del trabajo a mi casa Y me pongo a grabar ¿De acuerdo? Esto es algo que hago Con fines divulgativos Así que aprovechalos Y conmigo será Hasta una próxima oportunidad Oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!